El gobernador de Chihuahua, ante la situación que se está viviendo, pide a los productores de carne en la entidad sacrificar al ganado que no puedan sostener y llevar la carne a comunidades de la sierra donde el alimento escasea en vez de esperar a que se caiga la res y se pudra ahí. Se contamina totalmente porque no es lo mismo el animalito que muere por deshidratación al que es sacrificado en condiciones más o menos controladas de higiene. Pues que más de 200 mil reces han muerto por la sequía, tan grave será la situación. Es que es un desastre. Solo en diciembre se habrán sacrificado 50 mil reces. ¡Qué barbaridad! Y pues ojalá que se pudiera sacar provecho porque están muriendo de hambre y de frío durante la temporada invernal. La propuesta fue criticada por organizaciones de productores que se niegan a sacrificar al ganado y por el contrario exigen apoyo para alimentar a las reces. de Chihuahua y de Sonora, ¿se acuerdan? Las carnes ahí, los paquetes, aquellos que vendían la mejor carne del mundo. A la altura de Argentina. Sí, sí, sí. En los mejores momentos. Sí, y en el aeropuerto te la vendían ya empacada y congelada, pero el corte era impresionante porque además te lo pesaban en bruto, no congelado, traían el peso anterior del congelamiento. Y era impresionante. Una carne de primera, el corte que quisieras y además pululaban en todo Chihuahua y en Juárez, que fueron los lugares que yo conocí. Restaurantes, restaurantes, restaurantes. Y la oferta era... superaba la demanda. Y qué pena, qué pena porque todo eso se ha perdido. Recuerdo un lugar que se llamaba La Fuente en Chihuahua. Se comía riquísimo, muy económico. Ahí estuve casi 15 días en un trabajo de preescolar y riquísimo. Aquí había expendios de carne. ¿Aquí? Sí, sí. Y decían que lo traían de determinado punto a un estado del norte en donde el ganado era rico. Bien engordado. Dicen que la carne de Chihuahua tiene un sabor muy distinto al de cualquier otra región porque gran parte del alimento es orégano. Entonces eso le da un sabor muy distinto. Mirá sacionada la carne, qué rico. Pero además la textura, la ternura del corte, los masivos, eran muy fáciles de cortar. Y la influencia norteamericana, ahí lo ves, porque todos los cortes son exactamente igual que los cortes americanos. Y va cambiando aquí en el centro, es otro tipo, aunque sí se conserva. Pero en el sureste es muy tipo Sudamérica y Centroamérica, los cortes de carne. Luego la podías dar de regalo. Rebaix. Una canasta, cortes de carne. Sí. Sí. Y llegaba ahí con su moño y los cortes congelados. Delicioso, delicioso. Qué pena. Gracias. Gracias.